Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Hearthstone, soy Morzán Y vamos con pelea de taberna, esta semana es temática de navidad Tenemos por aquí intercambio de regalos, dice el gran padre está soltando cajas en el campo de batalla Conseguirás un obsequio cada vez que rompas una de las cajas de tu oponente o de las tuyas Y no nos dan un sobre, sino que nos dan un dorso, ya lo veis aquí, obtén este dorso de carta por tu primera victoria de la semana ¿Con quién podemos ir? Pues no sé, vamos a ir mago Por ejemplo Podríamos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a pillar la verniz, unos reflejos, quizás uno No sé, no sé Me ha pillado el héroe caído, este que nos puede venir muy bien La descarga Las aprendizas, la antorcha, esta nueva está bastante guay también Mis intelectos Vale, secretos de momento no creo O sí, quién sabe Son bolas de fuego Esperante de alara, venga, vamos a ponerle, ¿por qué no? Y una primorfia al menos Una Antonidas de top deck Y un fogonazo Y yo creo que con eso, de momento De cartas de mago ya está, ¿no? Vamos a mirar qué más tenemos Bueno, al inicio será con reflejo y vermis, o debería Así que de estas cartas no voy a mirar más Algo más, algo de más valor Que nos cueste más Vale, de estas de tres ya Ahí habrá que meter alguna Le digas no Tampoco, si tiene algún secreto lo pondría esta, ¿verdad o no? Una sombra Bueno, no nos puede venir bien ¿Por qué no? Vale, un Argus, esto sí Argus es primordial, tener uno al menos No hay aquí nada Voy a poner una trituradora, pero no sé, ahora vemos Ahora vamos bien, vamos a poner los eructadores Que están súper bien Mira, tenemos a Antonidas por aquí De top deck Vamos a meter el Sanabot Aunque sea uno ¿Qué más podemos meter? De por aquí nada más, ¿no? Eso así, tan altas Están bien Tal y como están Un comandante Una artificiera Vamos a meter una Para hacer daño ahí al final Voy a meter una ventisca de estas Vale Y si vamos a meter algún secreto Me quedan tres huecos Vale, pues ya está Vamos con estas cartas, gente A ver qué tal Qué tal se nos da Vamos por aquí, listo Y pelear Bueno, ¿veis? Habéis leído lo de que hay que romper las Lo que nos dejen los regalos Así que jugaremos a eso Jaina contra Anduin Mago contra Sacer O bueno A ver qué tal el emparejamiento De primeras mal las cartas Mal, mal, mal A ver, ahora mejor Mejor con esta vermis Mucho mejor Muchísimo mejor, gente ¿Has salido bien? Bueno Empieza con la mierda esta, tío De la clériga de las narices Vamos con la vermis Y casi que le pegamos a ella, eh A ver qué la ha puesto, tío Vale Vale, podríamos usar Si no Vamos a poner una de estas Más que nada para matarle ya A la clériga casi, ¿no? No sé cuál pones de los dos No ha copiado el esbirro Va a invocar algo blandito Pero bueno Es que prefiero que me mate otra cosa O la vermis, no sé Venga, vamos con esto Ya está O sea, quiero quitar ya la clériga Que luego empieza a robar cartas Cuando se cura Y no Y me apetece cero ¿Duplica la salud? Pues vale Pues bien por ti Pues te pego O sea, es como igual De hecho me voy a matar mi El mío Ahora si puedo Me enchufo al mío Ojo, este es el problema Va a empezar a curarse ella Va a empezar a tirarse la cura Vamos a darle tres A ver si podemos Genial Me encanta Vale, ¿qué ponemos? Ojo, la pyro explosión Inflige cuatro de daño Cuesta un cristal menos Porque es birro Que haya muerto este turno O la pyro de diez Buah Es muy tentadora, ¿eh? Vale, vamos a poner esto también Y vamos a ir a hacer daño Porque con esta pyro explosión Y la bola Le quitamos dieciséis Ya, está casi muerto Bien Encima me la mata Así que tenemos dos vermis ahora Bueno Ni tan mal Una vermis Otra Y el provocar Yo creo que Lo tenemos, ¿eh? Más o menos, gente Nada que me salga otro hechizo Que le quite vida a él O bueno, se la voy a quitar Yo con las bolas de fuego Pues está hecho O que no tenga un provocar Y le demos Está ya muerto Está letal Si aguanto dos turnos O por ahí Que los aguanto Vale Pues sin problemas Vamos a darle Voy a matarle a esta Porque no quiero tenerla ahí Vamos por ahí Y así sigue A la siguiente Con la pyro muere Qué coña Al haber robado la pyro, ¿eh? Si sea lo que quieras, majo Ojo, ya no muere Qué puto Qué cabrón Vale, 10 Pues nada Vayamos con el eructador Me congelamos Y a ver qué pasa A ver si me va a remontar, ¿no? ¿Os imagináis? Mételo en tu mazo Muy rico Muy buena esa El fogonazo la pyro A ver, ¿qué le podemos hacer? Si saco el Argus Le metemos uno de daño Y otro Pero no le vamos a hacer nada Me pregunto Vamos al fogonazo Vamos a tirar el fogonazo Mega fail Pero bueno, no pasa nada Vamos a ganar igualmente Claro, el fogonazo no es como la consagración Solo hace daño a A ellos Como se haya metido la pyro Me cago en él Vale, ya está A no ser que le pongan provocar Que no Está muerto ya Ahora sí que sí, bueno Y la antorcha Perfecto A tu casa Vaya coña de pyro, ¿eh? No es el fogonazo por usarlo Realmente Si es que Qué maldita Si me sobraba Si va a ganar Bueno, nuevo dorso de carta Es lo que hay Y nada Pues Una pena que no den sobre ¿No? Con cartitas Que yo quiero cartitas legendarias A tope Pero bueno Hasta aquí el vídeo, gente Espero que os haya gustado Esta playa taberna Un dorcito que nos hemos llevado Y nada más Podéis apoyar con un like Que os animo a que os suscribáis al canal Que ayuda un montón Y eso Gracias por verme Hasta la próxima Chao